Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nathalie y en este canal les comparto información sobre el trabajo de asistente de enfermera o CNA aquí en Estados Unidos, ya que yo lo soy desde el año 2019. Este es mi décimo video hablando del tema, así que si no han visto mis otros videos los invito a verlos. Y hoy día les voy a hablar sobre tres razones por las que deberían tomar el curso de asistente de enfermero aquí en Estados Unidos. Estoy segura que todavía hay personas que están pensando en la idea pero no logran convencerse de por qué tomar el curso de asistente de enfermera aquí en Estados Unidos, así que vamos con la razón número uno para que lo hagan. La duración del programa. En aproximadamente tres meses se pueden certificar como asistentes de enfermeras o CNAs y pueden comenzar a trabajar de inmediato una vez que pasan el examen del estado. Pueden trabajar en hospitales, en clínicas, en nursing homes, home care de forma particular y no tienen que estar estudiando meses o años para trabajar como asistente de enfermera. Recuerden que aquí en Estados Unidos los asistentes de enfermeros no tenemos nada que ver con medicinas, ni inyecciones, ni ningún procedimiento invasivo, pero sin embargo van a trabajar con enfermeras o también llamadas RN, donde van a tener la posibilidad de ver todo lo que una enfermera hace. Por eso yo en otro video les decía que el curso de asistente de enfermera o el trabajo como CNA es el primer paso en el área de enfermería como para que ustedes tengan un panorama general de lo que es la enfermería aquí en Estados Unidos y tomen la decisión finalmente si quieren seguir avanzando en el área de enfermería porque después de CNA se puede convertir en APN o RN o incluso en Nurse Practitioner que ya son casi doctores. Razón número 2 para que finalmente te decidas y hagas el curso de asistente de enfermera aquí en Estados Unidos es porque eres bilingüe. Si ya hiciste tu curso o estás pensando en hacerlo es porque al menos tienes un inglés básico, puedes manejar una conversación básica en inglés. Recuerden que aquí en Estados Unidos se hablan muchos idiomas y uno de ellos es el español, así que aquellas personas que somos bilingüe, inglés, español, tenemos un punto extra en el área de salud, incluso hay compañías hospitales que pagan mucho más a las personas que hablan un segundo idioma, en este caso el español. Como todos deben saber la comunidad hispana crece y crece y obviamente vienen llegando también nuevos residentes aquí a Estados Unidos y necesitan ayuda con el idioma para entender bien a los doctores, las instrucciones que le dan las enfermeras, cómo tomar sus medicinas, así que nosotros estamos ahí dispuestos a ayudar a nuestra comunidad, los que hablamos español e inglés. Por ejemplo, yo en mi trabajo todavía no estoy certificada como traductora, pero aún así, bueno, toda la oficina sabe que yo hablo español como mi primer idioma y obviamente mi segundo idioma es el inglés. Ellos todos saben que yo hablo español, así que siempre me buscan a mí para traducir porque tenemos bastantes pacientes que hablan solo español. En mi oficina donde trabajo hay alrededor de cuatro o cinco mujeres, somos todas mujeres las que hablamos español e inglés, así que al menos los pacientes de la comunidad donde yo trabajo no tienen problemas cuando van a ver a los doctores o cuando van a ver a las enfermeras para entender las instrucciones que les dan para el cuidado de su salud. Y la última razón, número tres, para que te decidas finalmente y tomes el curso de asistente de enfermera o CNA aquí en Estados Unidos, es porque nunca, nunca te faltará el trabajo. Puedes trabajar en hospitales, como lo decía antes, en nursing homes, en home care, en clínicas, puedes trabajar de forma independiente, puedes trabajar de mañana, puedes trabajar de tarde, puedes trabajar de noche. Los horarios que tú quieras hacer, el que más a ti te convenga, tú lo puedes hacer trabajando como CNA en health care. Personalmente, yo no tengo experiencia en hospitales todavía, no he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales aquí en Estados Unidos como CNA, aunque sí he aplicado, pero nunca me han llamado, sobre todo al principio. Cuando todavía no tenía experiencia, yo apliqué muchas veces a un hospital que está por aquí cerca de donde yo vivo y nunca me llamaron. Pero les puedo decir que siempre van a tener la oportunidad de hacer overtime en los hospitales, porque sí tengo amigas que trabajan en hospitales y ellos en tres días hacen su horario full time. Y después ya si van a trabajar un cuarto día, obviamente ya es todo overtime. También en los nursing homes. Yo tengo experiencia en nursing homes. Siempre, siempre van a tener la oportunidad de hacer overtime, porque siempre hay una persona que llama que no puede ir por algún motivo, porque tiene hijos, porque le ocurrió un accidente o por cualquier razón no pueden ir a trabajar. Así que los que están ya ahí en su horario van a tener la oportunidad de hacer overtime. Y recuerden que el overtime se paga tiempo y medio. Por ejemplo, si ustedes ganan 20 dólares la hora y si hacen overtime van a ganar a 30 dólares la hora. Así como les digo, como asistentes de enfermeras, nunca les va a faltar el trabajo y siempre van a tener la oportunidad de hacer un poquito más de dinero haciendo overtime. Cuando yo comencé en el año 2019, obviamente tenía varios añitos menos, tenía mucho más energía y yo hacía bastante overtime. De repente hacía tres semanas de corrido sin tener un día libre a la semana. Lo que me gusta de los nursing homes es que uno elige un turno. Por ejemplo, yo hacía solamente de mañanas, de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y de las 3 en adelante uno tiene toda la tarde para hacer otra cosa. Habían personas que tenían otro trabajo por las tardes o también puedes tomar clases por las tardes, que es lo que yo hacía. Estaba tomando clases después como de las 5 de la tarde hasta las 7, 8, clases de inglés. Eso es lo que me gusta de los nursing homes, porque uno tiene tiempo para hacer otras cosas. Y eso sería todo para este video. Espero que se convenzan. Solo como recordatorio, el curso de asistente de enfermera en promedio dura 3 meses aquí en Estados Unidos. Como consejo, vayan directamente a un college. Tomen la clase de asistente de enfermera en un college. No paguen por ninguna escuela privada porque los colleges siempre tienen becas. Bueno, si ustedes tienen dinero y lo pueden pagar bien por ustedes, pero la primera opción es que siempre sea un college y consigan becas. Ellos siempre, siempre tienen becas. Y si su inglés es básico como lo era el mío en el año 2019, aunque honestamente hasta el día de hoy yo sigo ahí luchando con mi inglés y no tienen experiencia como asistente de enfermera, vayan a aplicar a un nursing home. 100% segura que ahí les van a dar trabajo sí o sí. No tanto en los hospitales, porque como les contaba hace unos minutitos atrás, yo apliqué varias veces a un hospital, pero nunca me llamaron porque no tenía experiencia. Pero sí, si tienen algún conocido en un hospital, de seguro que pueden entrar mucho más fácil. Y como último para ya despedirme, una cosa muy importante. No necesitan tener un inglés perfecto para convertirse en CNA o auxiliar de enfermera. Si son capaces de mantener una conversación básica en inglés, lo pueden hacer. Se los digo yo por experiencia propia. Así que atrévanse y háganlo. ¡Gracias!